Por chavismo, es una manera especial de hacer y de pensar. Y hay un legado transversal del presidente Chávez. Hay un legado que nos va a iluminar a todos. Cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos, ¿qué haría el presidente Chávez? Cuando no sepamos qué pensar, preguntémonos, ¿qué pensaría en esto el presidente Chávez?